A todos los amigos de Los Doneños les vamos a mandar esta canción a ver si les gusta A todos los fans de Doneños también, escuchenla y si les gusta A ver que nos dicen Anillo grabado Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar Este cortado suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que más te amó Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortado suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que más te amó Te amé ¡Gracias!